...por la coalición multicolor se reunió en el día de ayer con el ejecutivo de ADEOM. Dijo además que derrumba un poco ese mito de que todos los problemas son causados por ADEOM. Pero además había elogiado a la secretaria general de ADEOM a Valeria Ripoll. Entre otras cosas, dijo que le pegan por usar uñas esculpidas y a ella, o sea, a Raffo, por usar tacos. Algunos de los temas para hablar hoy con Valeria Ripoll, que está por aquí. Valeria, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lo primero que hice fue mirarte las uñas, que no te las había mirado nunca, pero a raíz de los comentarios de Laura Raffo, quería ver qué tenías en las uñas. Y vale la pena el detalle. Sí, y vale la pena el trabajo que había ahí. Bien, y los tacos de Raffo, que sí se los hemos visto porque, bueno, trabajaba acá Laura. Así que en eso sí, pero sentís que vienen por ahí los ataques que estás recibiendo porque han sido de distinta índole en este tiempo. Sí, a ver, lo que tiene que ver con el aspecto, que el color de pelo, que cómo te vestís, que las uñas, que eso lamentablemente es algo sistemático a las mujeres, ¿no? Sí. Sobre todo en el movimiento sindical. Yo decía, parece que por lo que son los comentarios de la gente cuando recién arranqué el periodo pasado, si te veían sucia, sin bañarte, no sé, con la ropa mal vestida, no sé qué es lo que aspira la gente. Creo que es gente que obviamente está para destruir y que no puede debatir, no puede dar un debate de ideas. O sea que para ser sindicalista no podés bañarte y vestirte bien. Claro, es como muy loco lo que escribían. Eso en realidad, esa parte sinceramente no me preocupa demasiado, porque como te decía, obviamente viene de gente que no sabe hacer otra cosa. Sí preocupan otro tipo de insultos y de cosas que por lo menos a mí me han dicho en estos últimos días, porque lamentablemente todos los temas que discutís les está pasando transversalmente en lo político partidario. Entonces, si vos das una opinión que es crítica, en este caso nosotros a la administración municipal, es porque estás en contra del Frente Amplio. O sos de derecha o sos ultra, ¿no? O sea, lo que veo es que no se concibe por parte de los militantes políticos que hayan cuestionamientos a lo que está mal. Entonces, yo decía en un... O independencia de pensamiento, además, ¿no? O independencia de pensamiento, o sea... No ser de ningún partido... Exactamente. O ser de algún partido y estar actuando en la militancia sindical con cabeza de militante sindical. Pero, de hecho, si sos Frente Amplista, ¿no podés cuestionar lo que está mal? O sea, si se hace mal algo en la Intendencia de Montevideo, si sos votante Frente Amplista o militante Frente Amplista, ¿no podés cuestionar que algo se está haciendo mal? En realidad, hasta éticamente estás obligado a denunciar lo que está mal. Y no podés tener ese tipo de cuestionamiento de que si vos estás denunciando esto es porque sos de la contra, digamos, ¿no? Y me ha pasado también a la inversa. O sea, zurdita, comunista, tupamara, o sea, es como que no hay un punto medio de entender nuestro rol. Yo no soy una dirigente político partidaria. Cansa y esto tiene que ver con tu trabajo, pero además se llegó hasta la gente a meterse con tu hijo. Sí, sí, obviamente, es lo que te decía, ¿no? Viene de gente que si vos lo miras, hay algunos que son... Se ve que son agresores sistemáticos, ¿no? Porque hay algunos que son militantes y que, de hecho, tienen atrás placas de listas en su Facebook, perdón. Personales, que ya como que tienen varios cuestionamientos por agredir, sobre todo a las mujeres, ¿no? Yo lo decía, el cuestionamiento al homenaje de Vázquez, no fui yo la que salió primero, además. Fue Richard, el primero que hizo comentarios al respecto. Salió José López. Salieron otros dirigentes, los compañeros del Correo. Sí, porque Cofe, Adeom fue los que no estaban de acuerdo. Varios dirigentes y a la única que insultan de esa manera es a mí. Obviamente es por ser mujer, ¿no? Pero en la interna del movimiento sindical y en concreto la de Adeom, si hay un funcionario municipal, como debe haber muchos que son votantes de los partidos tradicionales, ¿no recibe los mismos cuestionamientos y epítetos que reciben ahora, por ejemplo, tú, por cuestionar al Frente Amplio? ¿No pasa lo mismo? No, porque un compañero, yo qué sé, vos no estás trabajando en la intendencia y haces cuestionamientos vinculados a lo partidario. O sea, vos no cuestionás a la administración municipal por ser Frente Amplista. La cuestionás porque hace cosas que están mal. Denuncias que para nosotros son deberes morales hacerlas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la limpieza. Nosotros veníamos denunciando a Puntiliano y la administración termina confirmando lo que nosotros veníamos denunciando. ¿Y está mal denunciarlo? No, para mí por lo menos está bien. No importa que él sea un director en un gobierno Frente Amplista. Eso creo que es lo que nos tenemos que sacar y empezar a separar. Nosotros como dirigentes sindicales tenemos obligaciones o responsabilidades que no importa a qué partido tengamos en la vereda de Enfrente. Ahora, en esto, ¿pensás que afecta en la imagen o en la percepción que alguna gente pueda tener de las circunstancias cómo se posiciona el PIT-CNT, la mayoría que hoy dirige al PIT-CNT, en algunos temas? Porque tiene que ver con esto también, ¿no? Con el alejamiento de la cercanía, ¿no? Con el Frente Amplio. Adeon siempre ha tenido un lineamiento. Bueno, la independencia de clase de Adeon creo que es incuestionable. Y los distintos dirigentes que me antecedieron, compañeros que vivieron exactamente lo mismo. ¿Por qué? Por transmitir cuáles son las resoluciones de Adeon. El homenaje a Tabaré Vázquez no fue un hecho aislado. No fue que en ese momento resolvimos no estar de acuerdo con eso. Nosotros veníamos de no estar de acuerdo con la campaña de prensa que hizo el PIT-CNT durante las elecciones. Veníamos de no estar de acuerdo, más allá que lo respetamos, no estar de acuerdo con la definición del Congreso que ubica al movimiento sindical en el mismo bloque social y político que el Frente Amplio. O sea, venimos de distintas definiciones que van en contra de las definiciones mayoritarias. Que siempre respetamos el resultado, pero que siempre dijimos públicamente que hay un montón de trabajadores que no se sienten representados con esas definiciones. Entonces, creo que lo último que fue el homenaje a Tabaré Vázquez, en un momento además, que yo creo que no le hace bien al movimiento sindical, vos estás trabajando en el análisis de la ley de urgente consideración, con muchas cosas que estamos en contra de esa ley, donde tendrías que estar trabajando en acumulación, en acumular para generar esa organización si es necesario dar conflictos. Y esto desvía el eje de la discusión y muestra alguna diferencia que las tenemos, pero que, bueno, salen públicamente porque es necesario decir que no es que el PIT-CNT todo estuvo de acuerdo con esto. Dentro del PIT-CNT hay sindicatos que dijimos, esto no corresponde. Pero yo creo que los ataques en realidad no vienen porque el PIT-CNT tiene una posición, o la mayoría del PIT-CNT tiene una posición distinta de ONG. Creo que viene de gente que hace esto de forma sistemática. Pero ayer te vi que te estaban pegando hasta por haberte reunido con Laura Raffo, y vos ponías la foto con Villar y decías, nosotros nos estamos reuniendo con todos los candidatos. Exactamente. El problema es que también algunos medios de prensa tampoco ayudan. Yo miraba recién la tapa del diario La República y dice buenas amigas, y ponen una foto de Villar conmigo, cuando en realidad, de Villar, perdón, no, de Raffo, conmigo, cuando Raffo se reunió con la directiva de ADEON. No se reunió solo conmigo. Y eso se dio en un momento en el que si me ven las manos, estoy poniendo vasos, porque estábamos recién sentándonos alrededor de la mesa, y estoy poniendo vasos para el agua, y alguien nos grita de arriba, que es un fotógrafo, miramos y sacan la foto. Yo qué sé, yo no estoy enfocada en qué foto están sacando los fotógrafos, para mí lo importante era lo que íbamos a discutir en la reunión. Pero ese tipo de cosas genera lo que después hace la gente, porque yo no soy amiga de Laura Raffo, de hecho no la conocía, nos conocimos ayer. Y la foto no es de un fotógrafo de La República que ayer iba a cubrir tampoco, la eligieron de una de las fotos que... Que estaba circulando en las redes sociales. Entonces eso también genera la violencia con la que después la gente responde en las redes. Porque ese titular no se condice para nada con lo que fue la reunión. Vamos a hablar de eso un poco, de qué pasa en la reunión. Antes que nada, porque ella habló todo el tiempo también de la diferencia de ser mujer. Si esa reunión hubiera sido entre dos hombres, ¿hubiera generado lo mismo? Y no, si lees los comentarios... Por eso te digo. No, no, para nada. Para nada, aparte el tipo de insulto que le dicen a una mujer, no es el mismo que... Hay algunos comentarios que dicen que ejerzo un viejo de los oficios más antiguos, y eso no se lo dicen a un hombre, ¿no? Se lo dicen obviamente a una mujer. Bueno, este... ¿Pensás realizar acciones legales? No, lo que sí puse ayer es que... Porque en el tuit que me pusiste esa foto... Sí, en el último dije que insultos no voy a tolerar más. O sea, si hay gente que hace cuestionamientos vinculados a lo que uno dice, a lo político sindical, no tengo ningún inconveniente. De hecho, no tengo ningún inconveniente ni de debatirlo. Pero lo que no voy a tolerar más son insultos y mucho menos cómo se refieren a mi hijo. Porque hay un límite que uno no puede pasar. Yo no le falto el respeto a nadie, me meto con la familia de nadie, no he insultado jamás a nadie. Entonces, está. Contra y familia también se metió un jerarca de la intendencia, que iba a ser uno de los suplentes a la candidatura de COSO y finalmente decidieron que no fuera él. ¿Pensás que fue por eso también con lo que te escribió a vos en su momento? Yo creo que... Hablaba de Canesa. Sí, Canesa. Yo creo que los dirigentes políticos son grandes responsables de esto. Porque en realidad a los militantes le transmiten que el otro es el enemigo. El que está en el partido opositor, sea de un lado y del otro, porque esto sucede en todos lados, es el enemigo. Y han partido el país en dos. Entonces, como lo son algunos medios de prensa, también los dirigentes políticos son responsables. Porque después no es la realidad de la convivencia cotidiana. Porque vos no ves a los dirigentes políticos decirse lo que los militantes entre ellos se dicen. En general son más amigos de lo que parecen. Es mucho más ameno y hay una relación de camaradería fantástica. Entonces, si vos generás en los distintos discursos, como que el otro es el enemigo, cuando no actuás además, de esa manera, está generando que entre los militantes se desangren. Bueno, o sea, y este combate permanente que no es necesario y no le hace bien a la sociedad. La pregunta que te iba a hacer, creo que la respondiste, que era si habías recibido apoyo de los políticos o de lo que parecería que no, digamos. Lo que sí recibí fue de la dirección del PINJNT, sacó el secretariado un comunicado. Primero lo hicieron mis compañeros de La Corriente en Lucha, donde está COFE, FOEB y, bueno, estamos los compañeros de ADEOM también. Fue el primer comunicado y, bueno, a partir de allí salió uno muy similar del PINJNT. De ahí sí, y hay algunos referentes políticos que han cuestionado este tipo de agresiones. El problema es que no hacen la autocrítica de que la generan. Con algunos hechos y con algunas cosas que dicen, la generan. Yo estoy totalmente de acuerdo. Se ha generado eso de que estamos divididos en dos, que somos enemigos, muy nocivo. No se pueden discutir los temas. Todo se filtra por un tamiz ideológico, si estás a favor o en contra. Estoy 100% de acuerdo. Ahora, ADEOM, por lo menos en otra época, ¿no estuvo también en esa manija de clara ese clima? Recuerdo un dirigente que le acusó a otro de canceroso. Digo, cosas muy feas que también salieron del lado de ADEOM. Eso pasó hace mucho tiempo. Yo hoy de mañana tenía una entrevista en la que me hablaban de eso. Yo le decía, yo no me puedo hacer responsable de errores que se hayan cometido, yo ahí ni siquiera era municipal, ¿no? Eso tiene muchos años. Yo reconozco que no es que ADEOM no se equivocó nunca. Es más, yo decía, un error muy grande de ADEOM, muchas veces, es no tener claridad al momento de explicarle a la gente por qué es su conflicto. Porque la gente cree que es en su contra. Y en realidad, generalmente, los conflictos están vinculados a no perder servicios o a tener los recursos para dar mejores servicios. Y eso la gente no lo sabe. Creo que en ese aspecto hemos intentado ya hace unos cuantos años cambiar esa imagen e intentar ser un poco más claros y hasta en la estrategia, ¿no? Yo decía, antes quizá vos imaginabas que había un conflicto de ADEOM y la medida iba a ser el paro. Hoy no es el paro la primera medida y hemos optado, por ejemplo, por ocupar los servicios. Y no cortar, ocupar el sector, pero no cortar el servicio. Entonces pasó, por ejemplo, en el cementerio del norte que ocupamos el sector y lo que hicimos fue dejar ingresar a la prensa para que pudieran ver que lo que estábamos denunciando era verdad, que las condiciones de trabajo de nuestros compañeros eran terribles. A partir de que el Intendente Martínez en aquel entonces había sacado una carta que decía que los dirigentes sindicales éramos mentirosos, que los dirigentes de ADEOM eran unos mentirosos, que no era verdad lo que estábamos diciendo, dijimos, ¿cuál es la mejor medida? Obviamente un cementerio no vamos a cortar los entierros y las cremaciones. ¿Qué hicimos? Ocupamos el sector, seguimos atendiendo a la gente que venía al servicio y pudimos mostrar que no mentíamos. Entonces hemos como intentado cambiar eso, que tengo claro que históricamente han sucedido un montón de cosas. Pero también lo de la reunión con Laura, que justamente es parte de lo que dijo Laura, que dijo, bueno, en realidad lo que falta es diálogo y siempre se le echó la culpa a ADEOM. ¿Cómo fue esa reunión con Rafa ayer? Bueno, yo creo que ella dijo, esa fue una de las cosas más importantes, digamos, que dijo, que eso aparte lo dijo públicamente. Después otra cosa que ella nos dijo a nosotros es en cuanto a las privatizaciones. Ella decía que la discusión de privatizar todo es una discusión de los 90, nos dijo, y que en realidad ella lo que quiere es que la intendencia funcione, o sea, como una empresa, que sea eficiente y que nosotros podamos brindar buenos servicios. Obviamente en eso vamos a estar de acuerdo, no porque lo diga Laura Raffo, cualquier persona o cualquier candidato que diga que va a potenciar los servicios municipales y que se va a preocupar porque seamos eficientes, vamos a estar siempre de acuerdo. Y lo que tiene que ver con que ADEOM no es el responsable es algo que nosotros hemos dicho sistemáticamente. Nosotros no gestionamos, nosotros no definimos las políticas, nosotros no somos los que decimos hacia dónde va la gestión y siempre la intendencia, o la mayoría de las veces, busca responsabilizar a los trabajadores de algo que es responsabilidad de la mala gestión. Bien, y hablaron del anteproyecto de la Ley de Urgente Consideración, recién hablabas de las ocupaciones. Sí, hablamos, le planteamos que nosotros obviamente no estamos de acuerdo con el proyecto. Ella lo que dijo es que, tanto ella como varios de su equipo, de los que estaban ahí, sobre todo Ojeda habló del tema, de que en realidad va a sufrir muchísimos cambios, de que ese no va a ser ni cerca lo que va a terminar discutiéndose en el Parlamento, porque hay muchísimas propuestas, primero de los propios componentes de la coalición, pero que también han llegado aportes o cambios del entorno social, digamos. Y que bueno, que esperemos a que el proyecto esté un poco más acabado para que ellos, que obviamente no van a decir, estamos en contra o estamos a favor, que entienden que es un documento para agarrarlo y hacerle todas las modificaciones que sean necesarias, pero nosotros obviamente marcamos nuestro perfil, ¿no? Yo como que muy por arriba la respuesta con respecto a ellos. Y aparte hay un capítulo que tiene que ver con lo municipal dentro de la Ley de Urgente Consideración. Y nosotros lo que le planteamos es que obviamente ahí es donde estará el debate más profundo con nosotros. Pero nosotros igual vamos a debatir de todo el resto de los temas porque no los compartimos, ¿no? Pero no fue con demasiada profundidad que nos dieron respuestas sobre eso. Bien. Valeria, no quiero dejar de preguntarte algo que no tiene que ver con tu trabajo, sino con tu vida, porque luchaste y mucho para que te reintegren la pensión para tu hijo, el BPS finalmente te la reintegró. Pero dijiste también que querés crear una fundación en apoyo a todos los familiares de niños con autismo. ¿En qué está? ¿Tenés un teléfono también? Sí, yo publiqué en las redes, creo que eso ha sido lo más positivo en las redes sociales de estas últimas semanas. Claro, usarlo para esos fines. Para esos fines. Es muchísima la gente que se comunicó, muchos profesionales que se dedican a distintos tratamientos para los niños con autismo. Nuestra idea es ocupar un lugar que hoy no lo ocupa nadie, que es qué pasa cuando a la familia le dan el diagnóstico. O sea, te dicen tu hijo o tu hija tiene trastorno generalizado del desarrollo o tiene autismo. ¿Y a dónde vas? Porque ahí te dirigen a, bueno, sacá consulta con el fonaudiólogo, el psicomotricista, empieza el tratamiento para el niño. Pero tu vida, tu casa, los hermanos de esos niños. La preparación psicológica para vivir con charlas. ¿Quién hace la contención? Hay muchas cosas que esto da para hablarlo horas, ¿no? Pero hay mucha gente que no sabe la transformación que viven esas familias. ¿Cómo vos dejás de ir a cumpleaños? Porque no podés muchas veces controlar a tu hijo en algunas situaciones y ves que todo el mundo te mira, te cuestiona, te tratan de maleducado a tu hijo cuando en realidad lo que tiene es esa condición. Que no podés ir a un teatro, no podés ir al cine. En un shopping tu hijo se tira al suelo y te miran también y empieza la gente, bueno, ¿cómo, sí desde la familia? ¿Cómo acompañás a esa familia para que no esté encerrada en su casa? ¿Cómo acompañás a ese hermano para que no le dé vergüenza que vengan sus amigos o sus amigas a su casa y mostrar a su hermano y contar cuál es la condición de su hermano? Y eso que es inevitable, la familia empieza a pensar ¿qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Quién se va a ocupar de él cuando yo no esté? Y obligatoriamente esa carga pasa al hermano o hermana que es más grande. Bueno, ¿cómo hacer ese acompañamiento? Pero ¿cómo también generar los cambios en la sociedad para que esas personas, esas familias, no tengan que dejar de ir a todos lados porque tienen esa situación en la familia? Entonces creo que ese es el rol que necesariamente alguien tiene que ocupar a partir de que en la mutualista o en salud pública te dicen ¿tu hijo tiene esto? Bueno, ¿a dónde voy? ¿Quién me dice lo que tengo que hacer? ¿Cuáles van a ser los cambios en mi vida? Para todos aquellos que se quieran sumar, recordá el número, Valeria. El teléfono es 099-79-8674, ese es mi número de teléfono y bueno, la idea es generar un primer encuentro en marzo para empezar a trabajar y empezar a golpear puertas para que pueda ser una realidad. Y utilizarlo para este fin, el teléfono. Sí. Valeria, Rippold, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, antes de irnos tenemos recomendaciones, Juan. ¡Gracias! ¡Gracias!